Música, concursos y juegos infantiles llenaron la Plaza de la Virgen de Valencia con motivo del Día de la Vida. Una jornada festiva organizada por la Plataforma Valencia hacia la Vida y la Comisión Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida del Arzobispado, en la que se reunieron familias de toda la diócesis. Música, la jornada celebrada con motivo del Día de la Vida, que se conmemora cada 25 de marzo, incluyó la lectura del manifiesto a favor de la vida, la mujer y la maternidad, así como testimonios de familias, de personas con discapacidad y actuaciones musicales. Los actos terminaron con una misa en la Catedral presidida por Javier Llopis Vicario de Evangelización del Arzobispado, en la que se realizó la tradicional bendición de mujeres embarazadas. Música, la jornada celebrada con el Día de la Vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!